Hola amigos, buenas noches de Nitro82 por un capítulo de nuestra serie PlayFootball. Bueno, ayer otro día, otro por acaso, ya me sin gana, digo, ah, nos hemos perdido todas sin poder apostar, no podía haber vídeo para subir. Bueno, la cuestión es que al final perdimos las 5.500 que teníamos, el Arsenal perdió al final 2-1, y bueno, esta mañana pues hemos conseguido ya por fin todas las monedas, y bueno, ya se ha dado un poquito mejor, hemos apostado 4.500 a un partido aquí de tenis, que se pagaba más o menos bien, hemos ganado 2.100 monedas, y eso es lo que teníamos, estas 7.700 hemos apostado a un partido de la Euroliga, ha ganado el Zenit San Petersburgo, así que hemos ganado otras 5.000 monedas, tenemos 12.600, que bueno, lo que vamos a hacer va a ser apostarlas ahora a un partido que se juega ahora a las 9 entre, vamos a buscarlo el Manchester City y el Watford, se paga normalito a 1.24, pero bueno, parece un partido en principio a priori, siempre digo a priori, porque luego nunca se sabe fácil, así que vamos a jugarnos todas aquí, al Manchester City. Vamos a ir jugándolas todas para ir subiendo, pues si no, esto no adelantamos, así que a ver si conseguimos 3.000 moneditas más, esas 15.000 y tal, las podemos apostar luego a un partido de baloncesto, que se juega al NBA, San Antonio a las 3.30, costa contra Boston Celtics, aquí está, se paga la victoria de San Antonio también a 1.20, así que aquí apostaremos también, esperemos que 15.000 moneditas, y esas monedas luego lo que vamos a hacer va a ser apostar mañana, otro que también se paga 1.20, más o menos, son dos más o menos, aparentemente siempre digo partidos fáciles, entre CF América y Real Madrid, partido de Mundialito, también a 1.20, así que vamos a ver, y por último apostaremos a un partido de baloncesto de la Euroliga, vamos a ver, vamos a buscarlo mañana a las 6 de la tarde, vamos a ver, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado mucho, a ver, aquí estaba, entre el Daru, Safa contra el Real Madrid, se paga también, bueno este se paga mejor 1.50 y 2, así que bueno, como resumen, ahora, dentro de un rato, el Manchester City contra el Watford, luego el partido de San Antonio Boston Celtic, luego de mañana a las 11.30 CF América contra el Real Madrid, el Mundialito, y por último el Daru, Safa contra el Real Madrid de la Euroliga, a las 6 de la tarde, así que estos van a ser los 4 eventos para mañana, vamos a apostar todas las monedas que tengamos en cada uno de ellos, y a ver si conseguimos subir un poquito, así que espero que os iba a ayudar a gustar al like, suscribiros, y nos vemos aquí de nuevo mañana, un saludo, muchas, muchas gracias.